y ya estamos ahorita con gala que nos trae en su sección de salud y belleza tips valiosísimos en el tema del día de hoy que es la celulitis señoras atentas por favor porque pues de hecho también los hombres los primos entonces caballeros por ahí echen lápiz y papel hola gala hola es el tema de nuestro programa hoy sobre celulitis entonces que celulitis celulitis es acumulación de las grasas agua cosas de ese desecho entre los tejidos conjuntivos que son bajo de bajo de la piel muchos médicos discuten qué es celulitis enfermedad o defecto de la piel nosotros decimos es una patología de inflamación entre los tejidos conjuntivos así es y tratamiento más recomendable y más efectivo es mejorar circulación mejorar y desintoxicar nuestro nuestro organismo desde toxinas muy bien y qué factores son los que pueden a lo mejor pues que puede provocar son diferentes factores que tiene celulitis son factores hormonales por esa mayoría las mujeres por la estatística noventa y ocho por ciento mujeres en el mundo tiene este víctus y hay soluciones son muy diferentes pero también quería platicar que hay diferentes tipos de celulitis porque hay celulitis compacta que tiene y tienen mayoría deportiva deportistas tienen deportistas son zonas con la acumulación de grasa y no doloros grasosos muy muy compactos y muy dolorosos son celulitis celulitis que se caracteriza más con que se dicen piel de naranja y celulitis blanda es celulitis muy suave es suave pero es que no es visible como la piel de naranja pero al ser flácida si también tiene como piel de naranja se puede ver sí sí pero no tan notable necesito presionar muy bien para ver más que quería decir zonas de localización de celulitis en las mujeres zonas principales de la localización de celulitis puede demostrar en sí sí entonces está en nunca está en nunca por esta zona está en brazos está en cadera en la cintura perdón en cadera en algas y por supuesto y por supuesto muslos muslos raro pero también ya podemos podemos encontrarse celulitis en talones en talones y porque también en talones entienden bastante grasita y últimamente hombres donde tienen celulitis pecho y abdomen muy petoso hay hombres y cuál es el porcentaje de la celulitis en el hombre no sé de verdad no puedo decir si es muy variante si es variable y también la celulitis de hombres se depende mucho de la obesidad que tienen hombres sí yo creo que en el hombre no sé el dato específico tal vez pero me imagino que es más por desordens alimenticios o tiroideos también que maximizan las grasas por ejemplo un desorden de la tiroides sí y en mujeres son bastante los factores que pueden incluir para que tengan entonces yo creo que la tasa incrementa las mujeres por eso porque hay mujeres muy delgadas cierto gala con celulitis absolutamente es que en las mujeres son celulitis es enfermedad hormonal más de las mujeres sí, el defecto por eso hay chicas delgadas pueden tener celulitis y celulitis no depende tanto de la edad ya niñas después de la pubertud empiezan a tener celulitis ok y cuál es la solución a todo esto danos unos consejitos voy a dar unos consejitos en cabina en las clínicas en las cabinas cosmetólogos terapeutas trabajamos un tratamiento profundo para celulitis con aparatos con ampolletas con mascarillas como solución para casa es más fácil pero mucho más efectiva también ¿en serio? bastante efectiva mi cosa principal y que me gusta mucho preferida preferida y muy simple es el cepillo de cerdas naturales ¿ese es para? es para mejor irritar piel y para irritar piel para mejorar circulación y trabajamos recomiendo diariamente antes de bañarse para piel seca y trabajamos échale, échale, échale échale, échale está bien si Nelly me presta su muslo te presto mi pierna de verdad trabajamos en todo cuerpo pero voy a decir que siempre con cepillo trabajamos de abajo por arriba por la circulación de la linfa entonces y ponemos vas a sentirse así más o menos con fuerza tres veces por una zona échale Gala, échale se te va a quitar ya no tienes se te quité mucho igual en los brazos de abajo por arriba y esa demostración era así de realista y miren si la acercan a la cámara ya pueden ver que dos o tres veces ya tiene irritación ya tiene rojo y siente y siente por eso recomendamos que tiene que ser rico que tiene que ser rico sobre el abdomen circulaciones lo voy a hacer en el ejercicio al brazo al brazo así miren ya lo hizo dos o tres veces ya tiene irritación estos signos rojo se dice que ya empezó a mejorar la circulación que le hacen circulación capilares empiezan a meterse entre las células grasosas y empiezan a separar los nódulos celulíticos por qué lloras amiga es la felicidad es la felicidad de haber encontrado este cepillo mágico y todas con su cepillo en casa sí entonces cepillo más le recomiendo para deportistas y personas que hacen ejercicio hay una crema para mí no si estamos bien va a estar va a servir para ti crema corporal sudabel se usan para hacer ejercicio bajo de la ropa térmica se provoca bastante sudoración y también que sudoración es desintoxicación ya le demostramos que primero con cepillo antes de la bañarse después tomas tu baño y después de la baño usas crema corporal reafirmante bios el anticelulítica para que funcionar la función de esta crema principal es desintoxicar mover toxinas mover mover grasa y la otra si esa crema está muy bien para día es también crema corporal reafirmante disminuye la y disminuye y se regresa elasticidad y tonificación de piel agua pues eso es increíble la verdad o sea que es un tratamiento completo primerito el cepillazo cepillazo antes de bañarse cepillazo después usamos bañarse y crema crema corporal reafirmante para regresar elasticidad para tener reafirmar y para tener más y para el deportista que quiera y para deportistas más sudoración más desintoxicación increíble mira pues yo me la pongo me voy a correr y cuál problema pero tengo también otra recomendación a ver sobre para o como ya lo platiquemos que en nuestras cápsulas vamos a hablar sobre productos profesionales pero también unas recomendaciones para amantes de la naturaleza de las de naturista de las recetas caseras yo no traje hoy miel pero para esta receta necesito solo miel y que le ponen una capa muy delgadita sobre las zonas donde está celulitis y empiezan trabajar muy suave para no provocar dolor y no romper capilares muy suaves así como bombardear así imaginan que ya tienen miel entonces como empiezan como bombardear así sobre la masajear masajear pero muy suave circulitos y como hacemos vacúo ves como se mueve trabajamos más o menos como 10 15 minutos hasta que toda la miel no se junta en su mano y debe tener color gris eso va a significar que miel y ya la plática platicando en programas sobre piel grasa que miel es un fuerte absorbente entonces miguel va a absorber grasa y toxinas de nuestro piel y por supuesto que va a liberar nosotros ay perfecto no pues ahora voy a ser un amante de este cepillo de la miel pues ya lo saben ya escucharon unos consejos extraordinarios de mi querida gala a seguirnos en casa porque están facilísimos facilísimos ya me tendrán con el cepillito ahí aquí en la zona del pectoral y del abdomen pero por arriba por arriba para los que sufran de celulitis por ahí pues evitense ese chasquillo cuando vayan al balneario y saquen su cepillito y disminuyan ese problema así que la recomendación de hoy gracias gala por acompañarnos no muchas gracias a ustedes sigan en nuestra página sigan dando de like checando por ahí las recomendaciones que les tenemos están en apartado en el lado superior izquierdo de su pantalla y ahí lo pueden encontrar todo lo que dijo gala todo lo que necesitan de productos y cómo encontrarla y para próximas para próximas para próxima nuestra cápsula platicamos sobre qué es mancha perfecto muy bien y bueno pues muchas gracias compañeros gracias y recuerden por favor www.vision.tv y debajo ustedes pueden dejarnos algún comentario para nosotros es siempre un gusto cuando le demos alguno de sus comentarios así que los esperamos y like ¡Gracias! ¡Gracias!